mi gente mi gente increíble pero cierto honguito guau filtra una nota de voz de briante donde deja está en mala posición pues como sabemos el briante en el día de hoy llegó a república dominicana y se presentó ante las autoridades esta dio su declaración de qué pasó realmente según ella pues cuando ésta iba saliendo le preguntaron le hicieron varias preguntas y la pueden encontrar aquí en mi canal en mi vídeo anterior pues en una de esas preguntas abriante la gestión hito le preguntaron que si ésta le dio 900 dólares a eric peralta al conocido supuesto primo de honguito guau pues honguito se aprovecha de esta situación y filtra un audio donde supuestamente brillante está hablando del dinero veamos esto por aquí mi gente que hay de cierto que tú mandaste 900 dólares para que tú me lo quitó el banco y te lo doy que más pase así para ti tú sabes porque si mi cuñada me dijo que no pudo y entonces dime cómo lo hago yo podía el banco yo puedo sacar 60.000 50 y 10 y ya está la sí mismo separado también hacerlo me voy a parar a cambiar de celos a cambiar de celos mi gente fue el mismo honguito guaua quien publicó esto en varias cuentas de instagram de la que éste tiene ahora un honguito guaua le ha dado para crear cuentas de instagram en una dos tres cuatro un sin número de cuenta tiene honguito guaua con muchísimos seguidores pues honguito la subió y ya esto anda viral con esto yo personalmente no quiero decir que es priante de que 100% seguro no compartimos esto ya que este es un medio urbano y nos dedicamos a esto a compartir informaciones de noticias en farándula y todo eso y como fue el mismo honguito guaua quien compartió esto como que y también publica el pedazo donde ella dice que no que niega que le haya dado los 900 dólares y honguito guaua como que la desmiente mi gente yo no creo en ninguno de los tres los tres para mí están diciendo mentiras cada uno de ellos para quedar bien ante las autoridades y ante el público brillante buscando sonido a todo lo que da en mi opinión que deberían hacer o sea que debería hacer santiago matías una buena idea mi gente sentarlo a los tres juntos oigan allí en la cabina y puede ser tolentino y esa gente dura del que trabaja ya en la empresa de santiago matías y sentarlos e irle preguntando o sea como que controlarle la mente a un nivel de que tengan que que decir la verdad decirle oye tú estás enfrente de 20 mil 40 mil 100 mil personas de la verdad porque si no te vas a ver en una fea situación o sea eso es una buena idea para que el culpable cante diga si mira fui yo que iba manejando discúlpenme pero las autoridades hay mismo que actúen y auto de sábado mi gente una buena idea para sacar la verdad ya que abriante la citan y va y se presenta una vaina un tirate foto una sonrisa honguito agua se presenta y lo mismo el primo de el primo de honguito agua se presenta y como quien dice lo mismo un chiste en a comenten aquí debajo que ustedes opinan sobre esta supuesta nota de voz donde briante está hablando de los en del dinero y ella dijo que no le dio ningún dinero a eric peralta dejen aquí debajo su opinión